Todos en el cuadro 15 de libros de habilidades numéricas, saquen su librito de habilidades numéricas. Que tiene un lado, un lápiz. ¿En cuál, cuál? No se paga en el micrófono. ¿En cuál, Miss? ¿Ya te diste cuenta quién llegó? Ya en la otra clase nos paga. ¡Itan! ¡Oby! ¡Era Itan! Sí, era Itan. Estaba Itan y ahora ya está. Ahí va. A la cuenta de tres iniciamos a hacer el cuadro 15. ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se inicia! Recuerden que es el signo de más cuadro 15. Cuadro 15 de libros de habilidades numéricas. ¡Mis, ya terminé! ¡Mis, ya terminé! ¡Mis! ¡Mis, ya terminé! ¡Mis, ya terminé! ¡Mande, Víctor! ¡Ya terminé! ¡Ya terminaste el cuadro 15! ¡Perfecto! ¡Vamos a hacer! ¡Tres! ¿Cuál tiempo? ¡Mis, ya terminé! ¡Mis, ya terminé! ¡Ya terminé! ¡Ya terminé! ¡Gracias!